Votación del tratamiento sobre tablas del proyecto D-273-14-15 reformulado. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado por Madre Auster. Corresponde que la Cámara se constituya en comisión a lo efecto de producir despacho. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Obrando en esta presidencia, el despacho pertinente queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. En consideración. Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Castillo. Señor Presidente, para pedir la consideración sobre tablas del proyecto D-2276-14-15 y pedirlo con los 5 minutos. Tiene 5 minutos, señor diputado. Sí, el proyecto este de declaración pensé que quizá lo iban a querer tratar sobre tablas también del oficialismo porque estamos hablando de un hecho de represión muy importante que hubo contra quienes apoyamos la lucha de los trabajadores de LEAR contra los despidos. Y el hecho de represión que plantea en la declaración del repudio es aquel en donde los gendarmes se rompieron en el auto donde estaba María Victoria Moyano, como relaté antes, rompiendo el vidrio de un golpe, tirando gas pimienta y llevándose a quienes estaban protagonizando una caravana por la Panamericana y la gendarmería los paró. Yo estaba al lado de ellos y junto con el diputado Nicolás del Caño nos hicieron un corralito los gendarmes, nos tuvieron privados de la libertad durante aproximadamente 40 minutos para que no nos podamos poner delante y evitar la detención de los compañeros. Hablamos con el comandante Torales, llamado Robén, por cómo se tiró de cabeza sobre un auto en la represión anterior a la otra caravana y no quiso escuchar ninguna razón, no nos quiso comunicar con la jueza de turno, simplemente lo que quería era protagonizar un hecho represivo, era todo su interés. Pero lo grave no es solo el hecho represivo, es la cuarta represión que sufren los trabajadores LEAR, sino el discurso que está bajando por parte del Poder Ejecutivo y del Gobernador de la Provincia respecto de este conflicto. Capitanich ha dicho que desde la izquierda somos funcionales a los grupos económicos concentrados y a las multinacionales. El Gobernador Scioli ha dicho que no se trata de combatir al capital, sino de seducir al capital. Entonces yo me acordaba que en los 90 Menem sostenía que la marcha peronista, que cantan acá los compañeros del bloque oficialista y otros que pertenecen a otros bloques, debía cambiar y decir, no combatiendo al capital, sino con trabajo y capital. Bueno, Scioli le ha hecho otro cambio, es seduciendo al capital lo que dice el Gobernador Scioli. Pero más allá de esto, de la concepción que tiene Scioli y que tiene Capitanich cuando habla desde la Jefatura de Gabinete, yo quería recordar que si no era por los que estaban luchando en las calles, los 90 hubieran sido infinitamente peores. Por haber estado en las calles como hoy están los obreros de Lear en las carpas, a quienes estamos orgullosos de estar acompañando en sus acciones de lucha, es que no se privatizó el astillero Río Santiago. Y recuerdo, militaba acá en La Plata y estuvo en las carpas en aquel entonces y desde el gobierno nos decían lo mismo que hoy nos están diciendo por estar con los trabajadores de Lear. No se privatizó la educación superior, como quería el Poder Ejecutivo de Menem en aquel entonces, del cual el actual Gobernador Scioli era arte y parte. Porque estuvimos en las calles enfrentando el arancelamiento de la educación y gracias a eso hoy no tenemos el sistema chileno contra el cual los estudiantes en el país transandino se vienen movilizando desde hace años. Y al revés, quienes cedieron al chantaje de los 90 fueron esos mismos dirigentes burocráticos que hoy alaba el Jefe de Gabinete y que alaba el señor Gobernador. Los que dejaron tendales de trabajadores en las calles diciendo que había que adaptarse a los nuevos tiempos. Los que se hicieron socios empresarios de las privatizaciones. Los que pusieron las obras sociales ligadas directamente al negociado de las FJP, como el gremio Esmata, que hoy se van a gloria de limpiar de zurdo su sindicato. Hay 12 empresas del Esmata donde ha habido despidos sindicales persecutorios. 12 empresas del Esmata. Ricardo Pignanelli lo dice en voz alta y lamentablemente en el bloque oficialista lo consideran un aliado. A quien dice que hay que limpiar de zurdo los sindicatos. Pero Pignanelli sería una anécdota. Reitero, el Jefe de Gabinete, Capitanich, dijo hoy que cuando saquemos a los revoltosos va a volver gente a trabajar en la empresa. O sea, que no es un problema económico por el cual se despide trabajadores, sino que han cometido el pecado de votar una comisión interna combativa. Y sabe qué, señor Presidente, a nosotros, a la izquierda, no nos atacan por un problema ideológico. Nos atacan porque nuestros compañeros son parte de la organización sindical con compañeros independientes y de otras ideas políticas que no se entregan a las patronales. Eso es lo que le molesta a las multinacionales, que cuando ellos dicen convenios a la baja, los compañeros de las internas combativas no dicen convenios a la baja y lo firman por atrás. Van y discuten en las asambleas. Señor Presidente, nos podrán echar de una empresa, nos echarán de dos, nos echarán de tres, pero en la clase trabajadora va creciendo otra convicción. A los despidos, a las suspensiones de las empresas buitres, hay que enfrentarlas. Y no son solo los despidos donde estamos nosotros. 37% creció la conflictividad sindical según el observatorio de la CTA de Hugo Yasky, que está alineado con el oficialismo, pero que apoya la causa de LEAD. En todas las empresas de les mata, salvo dos, ha habido despidos y suspensiones. Y no estamos en todas, pero sí estamos en alguna. Lo que pasa es que cuando está a la izquierda, los despidos no pasan sin lucha. Los despidos pasan combatiéndolos como hay que hacerlo, como no se puede hacer de otra manera. Y lo último que quería decir, porque tengo que contestar a los argumentos que se vierten públicamente. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, y también Capitaní, dicen, la protesta hay que hacerla en otro lado. Tienen que ir al Ministerio de Trabajo, tienen que ir a la Justicia. ¿Cómo que no hemos ido al Ministerio de Trabajo? Decenas de reuniones en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo que no vamos a la Justicia? 12 fallos judiciales para reinstalar a los delegados que sufrieron el golpe destituyente de Pignanelli. A tal punto que la Justicia le ordenó al Ministerio reinstalar a los delegados. Y el Ministerio, que hasta el momento no había hecho nada, tuvo que ir y reinstalar a los delegados. Entonces, señor Presidente, los trabajadores no están hace un mes y medio acampando porque son revoltosos. Nosotros no vamos a las 4 de la mañana a los cortes porque somos revoltosos, porque queremos el conflicto por el conflicto mismo. El conflicto lo desata la empresa cuando echa 240 laburantes. El conflicto lo desata la grafaca Donnelly cuando echa 400 laburantes. El conflicto lo desata Sirigliano cuando quiere cerrar en Fertaza y dejar 300 laburantes en las calles. Entonces, señor Presidente, insisto, no hay que confundir a la opinión pública. No hay que hablar como si uno fuera gerente de recursos humanos de la empresa, como bien le dijo mi compañero Nicolás del Caño, al Secretario de Seguridad ayer, justificando los despidos a la importación ilegal de mazo de cable. Porque los trabajadores que son de izquierda tienen derecho a estar en la fábrica, tienen derecho a ser delegados. Y si pierden las elecciones, se la tienen que aguantar los señores como Pignanelli. O los golpes destituyentes se denuncian cuando son contra uno y no cuando son contra otro. ¿Qué otra cosa que un golpe destituyente el que le han querido dar a la Comisión Interna Combativa? Entonces, señor Presidente, creemos que hechos como la represión del otro día no pueden pasar más. Hay que reinstalar a los compañeros despedidos, 66 que todavía quedan en la calle. Hay que permitir la entrada de la Comisión Interna. Y verdaderamente no hay que permitir más que los gendarmes actúan como están actuando, con impunidad absoluta para tirarle gas pimienta a nietas restituidas y a los trabajadores que pelean por su fuente de empleo. Nada más, señor Presidente. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tabla del requerido expediente. Si no hace marcar su voto. Rechazado. Sí, tiene la palabra Castillo. En consideración los proyectos D-22-79-14-15, D-22-82-14-15 y D-22-81-14-15. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tabla. Se va a hacer marcar su voto. Aprobado por Mara de los Teres. En consideración, si ningún diputado se usó la palabra, lo pondremos en votación si no hace marcar su voto. Aprobado. Por los destinos pertinentes. Obrando en esta presidencia, pedido de expediente para cambiar las comisiones a las cuales fueron destinados, se dará lectura a los mismos. Pediente D-1661.